Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. Hoy los saludos del Monumento a los Héroes, ubicado en Bogotá. Desde el pasado jueves hasta hoy domingo, este gran monumento abrió sus puertas a Indiebox, una instalación de innovación, tecnología sin precedentes, que cientos de personas han disfrutado de manera gratuita y han encontrado experiencias de realidad virtual a realidad aumentada y 4D. Por eso nuestro Top Digital de hoy los llevará por un recorrido para los que no pudieron venir a disfrutar de las mejores experiencias de Indiebox 2017. Bien, y la primera recomendación para hoy es Flowfield, una de las mejores experiencias. Esta fue creada en Colombia. Esta instalación visualiza la interacción del usuario con el entorno de partículas. De esta manera se logra representar el movimiento de la fuerza magnética de la naturaleza. Al mismo tiempo, Flowfield pretende hacer una metáfora de cómo un pequeño movimiento o alteración genera cambios en su entorno. Bien, y continuamos con la segunda recomendación para hoy. Se trata de una ganadora de la convocatoria CREA Digital. Cuatro Ríos, un proyecto que revive el pasado para transformar el presente. Esta instalación de video y realidad virtual narra historias del conflicto armado en Colombia con el objetivo de abrir espacios de diálogo y conversación acerca de las consecuencias de la violencia en el país, para lo cual hacen uso de maquetas con aplicaciones de realidad aumentada. La realidad virtual se ha posicionado como una de las tendencias del marketing porque permite que las marcas generen experiencias multisensoriales generando al consumidor un mayor impacto. Por eso mi tercera y última recomendación para hoy se trata de TREE, árbol en inglés. Aclamada y ovacionada por la crítica, pues logra transformar al usuario en un majestuoso e imponente árbol de selva tropical, donde el olfato, la vista y el tacto están presentes y lo harán sentir parte de este ecosistema. Sin duda, una experiencia impresionante. Bien, antes de irme, no se les olvide que si ven conversaciones ofensivas o groseras en las redes sociales, pueden utilizar el contenido disponible en www.bajemoseltono.com y que entre todos logremos generar una conciencia de comportamiento digital. Bien, y hasta aquí Top Digital, recuerden que con las aplicaciones y la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Numeral Bajemos el Tono. Nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV. ¡Gracias!